Era y tener, era y terrarra ya, 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 ya Besa con la maya, era y, era y Me lo paro ni me gano, a ver que me vale nada ya Me lo paro ni me gano, me lo paro ni me gano ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me lloro, me lloro, me lloro Ya me lloro, me lloro, me lloro Ya me lloro, me lloro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!